Vamos a quitarle la cuenta Google al Orbit RC555L. Vamos a quitarle la cuenta Google al Orbitro. Vamos a quitarle la cuenta Google al Orbitro. Cambiamos el idioma, seleccionamos español y le damos a comenzar. Siguiente, siguiente, configurar como dispositivo nuevo, ver todas las redes wifi, ver todas las redes wifi, seleccionamos nuestra red, colocamos la contraseña, conectar. Esperamos un momentito. Cuando diga obteniendo la dirección IP, volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida. Atrás, 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 hasta acá. Acá le damos a emergencia. Le damos acá información de emergencia. Cuando se pone rojo le volvemos a dar autoclí encima. Acá le damos al lapicito de editar. A continuar acá. Seleccionamos contactos. Agregar contacto. Estos contactos que están acá van a aparecer por defecto. Seleccionamos el primero. Clíe encima al contacto que agregamos. Permitir. 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 Y acá le damos clic encima al lapicito de editar. Deslizamos hacia abajo. Acá donde dice más campos. Deslizamos hacia abajo. Clíe encima. Y seleccionamos este que dice sitio web. Clíe encima. Y escribimos www.youtube.com Acá le damos al cortejito para guardar. Deslizamos un poco hacia abajo. Donde dice sitio web. Le damos clic encima. Nos carga la aplicación de YouTube. Y automáticamente carga la aplicación de Google. Acá le damos a aceptar y continuar. Siguiente. Y a no gracias. Clíe encima acá arriba a la barra de direcciones. Le damos a la X. Y escribimos jensi con Y. frp.blogspot.com Le damos a ir. Deslizamos hacia abajo. Deslizamos hacia abajo. Abrimos el blog. Deslizamos hacia abajo. Y de acá vamos a descargar la aplicación frp.un. Run. Clíe encima. Descargar acá el cuadro azul. Continuar. Permitir. Acá le damos a la X. Le damos a aceptar. Acá hay acept. Le damos clic encima acá arriba al cuadro de las pestañas. Abrimos la ventana de aplicaciones para frp. Y ahora vamos a descargar apps launcher. Clíe encima. Acá el cuadro azul para descargar. Acá le damos a la X. Y le damos a aceptar. Le damos clic encima a los tres puntitos. Seleccionamos descargas. Instalamos primero frp.vn. Run. Clíe encima. Configuración. Deslizamos hacia abajo. Donde dice administradores del dispositivo. Clíe encima. Este que tiene cortejito activo. Le damos un clic. Y le damos a desactivar. Volvemos atrás. Fuentes desconocidas. Lo activamos. Aceptar. Volvemos atrás. Le damos clic encima a frp.vn. Run. Siguiente. Instalar. Esperamos un momento que se instale. Una vez se instala. Le damos a finalizado. Ahora instalamos apps launcher. Clíe encima. Instalar. Una vez se instala. Le damos a abrir. Carga este menú de forma temporal. Le alisamos hacia la derecha. Abrimos configuración. Le alisamos hacia abajo. Donde dice aplicaciones. Clíe encima. Donde dice aplicaciones. Deslizamos hacia abajo. Y buscamos la aplicación de Google Play Services o servicios de Google Play. Servicios de Google Play. Clíe encima. Desactivar. Inhabilitar a la aplicación. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia abajo. Seleccionamos donde dice cuentas. Agregar cuenta. Seleccionamos Google. Acá podemos crear nuestra cuenta Google si no la tenemos. Pero si ya tenemos una le damos donde dice correo electrónico o teléfono. Y colocamos nuestra cuenta ya creada. Le damos acá siguiente. Colocamos la contraseña de nuestra cuenta. Y a la flecha de siguiente. Deslizamos hacia abajo. Acepto. Tarda un momentito acá. Presenta este error. Pero no importa porque ya la cuenta está agregada. Entonces volvemos atrás. Deslizamos hacia arriba donde dice aplicaciones. Clíe encima. Deslizamos hacia abajo. Y buscamos la aplicación que desactivamos. La de servicios de Google Play. Servicios de Google Play. Clíe encima. Le damos a activar. Volvemos atrás. Verificamos que se activa. Que no queda desactivada. Atrás. 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 Presionamos el botón de encendido. Y le damos a reiniciar. Aceptar. Esperamos un momento que el equipo se reinicie para terminar la configuración. Deberíamos. Deberíamos. Atrás. Deberíamos. Deberíamos. ¡Gracias! Comenzar, siguiente, siguiente, configurar como dispositivo nuevo. ¡Gracias! Un momentito que termine este proceso. Cuenta agregada, siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.